No pude disimular mi cara de enojo, perdona a toda la gente, perdona a toda la gente que se tuvo que soplar mi cara No, no se lo merecen, como vos decís todos los sábados, nosotros estamos acá para entretener Y como pude yo de verdad estar con esa cara, no me lo permito, te pido disculpas No, pero Belén ya está, no, pero además que lindo que lo hagas, porque yo te conozco Belén Y tus ojos ahorita son absolutamente sinceros Y yo la semana pasada dije, ¿por qué me respondió? Sí, ¿qué hice? Me fui medio mal y hoy día también decía, ¿por qué Belén? Y luego me ha despedido también, dice, no fue contigo, fue porque se peleó con el novio Pero te entiendo, a veces uno mezcla, no te preocupes Belén, no, no te preocupes, disculpa, no, 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 por favor No, Belén, linda, no, 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 por favor, a bailar, a mandarme